Hola amigos, hola amigas, ya sabes quién soy, la Mariana Pastelera, que está a los gastos de esta madre. Hoy ningún dulce, hoy voy a hacer una cosa especial, que me la pidió mi prima, mi prima la Fali, dice hazme Andrajo, ¿no? No, no, ¿cómo se llama? Anda, ¿no te acuerdas? Ya me acuerdo. Si tiene ajo y tiene harina. No me acuerdo. Dilo tú. No. ¿Qué? Ajo y harina. Ajo y harina, amiga. No me acuerdo de eso. No es ajo y harina. ¿Eh? No se llama así. Dilo tú. Por chacha, ajo y harina. Ajo y harina. Es que teníamos el papel ni esta porque te acordabas. O sea, yo te estoy diciendo ajo y harina. Y tú, miga. Pues bueno, pues venga. ¿Qué te dice? Harina y eso. Es ajoa. Ajoarina. 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 Una receta típica de Linares. De Linares. Ella es de Linares. Un pueblo de Jaén. Que es un pueblo de Jaén. Ella nació ahí. Y ya se vino para Cartagena, mamá. Yo cica. Y me ha pedido esta receta que se la haga porque le hacía a su madrecita esta comida allí. Y se la recordaba mucho. Dice, María, hazme ajoarina. Digo, venga, a ver, a ver. Mira, te ha salido bien. Sí. ¿Lo has visto? Como ella lo hacía. Su madre lo hacía. Y a ella le encanta. Y no quiere que se pierda esta receta. Digo, pues la voy a poner en mi YouTube. Yo lo voy a hacer como tú me has dicho. Más, menos. Yo pasa que le voy a echar un chorizo. ¿Eh? Se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Se puede hacer de muchas formas. Pero yo lo voy a hacer como ella. Como la Fali. Fali, venga, voy a hacer tu ajuarina. ¿Eh? Es de mi primo, de mi primo hermano, que es Caletano. Y su hijo precioso, que es el Talito. Que es muy guapo, es muy guapo. Tiene la cara pasada azul. Por ella es. Ajuarina. Bueno, pues esto tiene ingredientes, porque esto no lleva medidas. ¿Eh? Vamos a hacer para cuatro personas. Y esto es que es muy antiguo, muy antiguo. Y lo que lleva. Y te voy a decir, mirad, estoy pelando la berenjena. He pelado medio pimiento rojo, medio verde, patata, mirad. Arroja. Como vosotros queráis. Tres ajitos. Ajo. Ajo. Y una cebolla y media. Cebolla. Si es grande o pequeña. Tomate. Y el tomate. Y le voy a echar pimienta. Le voy a echar pimentón. Le voy a echar pimentón. Y también le haré, ¿no? ¿O qué? Eso qué. Esto es perejí. Bueno, si quieres. Bueno, ya veremos si le he hecho perejí o no. Y luego lleva la harina y el agua. Sí, esto va. Para salsa. Para salsa. Que espese y con eso se llama. Ajo harina. Ajo harina. Digo, bueno, intentaré hacerlo. No lo haré como tú. Entonces lleva tomate rallado, pimienta molida, pimentón, patata, pimiento rojo, pimiento verde, ajo, cebolla, berenjena. Se le puede echar también níscalos. Se le puede echar también ñora, pimentón, no. No, pimiento choricero. Pimiento choricero. Se le puede echar, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Zeta. Zeta. Lo que quieras, ¿eh? Si le echa zeta, esto... Eso es más o menos lo mismo. Bueno, es que la receta que nos da es con la calabacona. Y con la hecha. Yo voy a llevar harina, agua para la salsa y un chorizo que le va a echar extra. No tiene nada. Ya está. Estela se entera, ¿no? Y eso se queda en nada. Y ya está, a mí. Es que me la pidió ella de, bueno, preciosa, que te la voy a hacer, Fali. Ella es la mujer de mi primo hermano y ella es mi prima. Y lo haré lo más bien posible. Pero no como ella... Lo mejor que sepa. Ay, me alcanza y dos. Ahora le he hecho esto un poquito de sal, para que... Como antiguamente, como hacía con todo el mundo. Para que no se oxide. Sí. Ya está. Le hechala un poquito. Ya está. Ahora. Y a écharle más agua, ¿eh? Empezamos con el sofrito. Esto es rápido. Bueno, ahora quitaré eso. Bueno, había empezado con el frito. Luego, cuando eso, lo quito. Con el sofrito. Y ya me lo odio, venga, te lo haré. Y se inombra medio, claro. La receta es tuya. Venga, ahora ya está el fuego en marcha. Es que como tenía este fuego y siempre tú le hizo. Es que no, es que lo voy a tirar, mira, tirado. Ya está. Y así no lo cojo más. Claro. Este es para qué era. Para la harina, no. Para la harina. No, no, no. Eso era para lavar la verdura, era. Sí, que es la vergena. María. Bueno, aceite. De oliva virgen extra. Sí. Bueno, de virgen extra no lo sé. Hasta aceite ya no está como antes. Yo creo que nos están engañando con el aceite, ¿eh? Nos vende virgen extra, pero va mezclado. El color. La botella es verde, pero... Yo no noto el aceite cuando me lo he hecho. En la torrada. En la torrada no te pica el ese de aceite. Aceite, aceite. Voy a cambiar el aceite. No se lo voy a comprar. Bueno, ya lo voy a comprar. Venga, la cebolla. La cebolla. El que quiere hacer para más gente es que nosotros somos pocas ahora. Somos cuatro. Es que... Y no come ninguno. El gordo no come nada. Ahí, ¿sabos? ¿Unda que ves? Ni gordo no come. Hay que estar juntos. Sí, me parece que se... Sí, que se... Que se coche un poquito. Bueno, ya va a añadirle el pimiento. Sí. Porque si no, la cebolla ya... Voy a echar un poquito de sal. Todo uno que le eche los ingredientes que quiera, ¿sabes? Y en vez de berenjena, puede utilizar insertas, níscalos... Hasta pechugas de pollo. ¿Eh? Y está espectacular, de verdad. Después es... Y ahora, si fuera que me hay una ñora, le fuera a añadirle una ñora. O pimientos toriceros. Que en Cartagena no hay pimientos toriceros. Y a mí me gusta tener. Pero bueno, yo voy a hacer la receta de mis primas a mí. Que es muy guapa ella. Y con niños. ¿Le va a echar una cayena? Sí, sí. Y le echa un picante. Una cayena picante. Sí, sí. Que tenga... Que tenga potencia. Claro. Esta es la venezuela también. Calor, el salón, el peor, ¿eh? La escurrida, ¿eh? Sí, más. La gente lo hacía esto de los pastores, la gente del pueblo, la que tiene muchos niños y no podían comer carne, ¿eh? Y una comida barata. ¿No? Hoy no. ¿Cómo? Hoy está por claro. Hoy... Hoy la verdad está tocado. Vamos a la berenjena. Vale, la berenjena. Una berenjena es un euro y pico. Esto de verdad, esto no puede resistir aquí, resistir. Y los pimientos. A mí... Y es que has dejado todo garato. Este pobre por comer. Pues va a rehogar toda la verdura. Y le echa pimienta. Me sale un poco de pimienta, molida. Pues está. Vale, y le echa pimienta. Este es mi... Es una higura. ¿Eh? Y es una picante, una garita. Y un picante y la verdad te lo voy a usar. Mira. Y no vuelve para atrás y para adelante. ¿Eh? ¿Cae? ¿Cae? Sí, sí. A ver, a ver. Este es bueno. Este no sé dónde lo he comprado, pero yo he compradolo. Bueno, pues cuando esté, volvemos. Mira. Una, 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 una de esas grandes. ¡Hala! La que no está rota, es esa grande, esa. ¡Madre mía! Y ya está el solito que no me ha acordado. Entero. Entero. Hay que recoja. No, ya está suelta, pero primero absorbe. Ya está me queda. Bueno, voy a estar chorizo también. Ya. Bueno, voy a añadir el tomate y el pimentón también. El pimentón primero. ¿Eh? El pimentón primero, ¿no? Sí, el pimentón primero. Pues ya está bien, ya. Es que me ha salido las pimientas por todo un lado y no te veas. El pimentón primero es un poquito, o sea, el pimentón. Tiene aceite también con el tomate, una patada que yo regalaba, ¿verdad? ¿Verdad que...? Y luego eso es una alimentación. El pimentón. El pimentón. Una gustadita de pimentón. Hasta ahí sale pimentón, que todo esto lleva acabado, ¿eh? ¿Qué? Esto sale con color. Mira, no le voy a estar entero. Entero no, no. Dos cucharitas de esta. Una. Y dos. Vamos. Esto hay que sosfreírlo, que si no... Rápido, no se quema. No se quema. Mira qué buena pinta, de verdad. Yo nunca lo he hecho. Porque la receta es de mi prima Fali. Pero si me gusta, te garantizo que la haré más. Que está bueno. El tomate, para que si no se quema, entonces se quema. He rallado otros tomatitos, o dos tomates. He rallado. Cada uno. Y ahora como quiera. En muchas maneras. Bueno, pues, con el techo. Ya, no te he hecho, ya echaremos las patatas. Ya están las patatillas, ¿eh? He puesto el móvil en un palo selfie, porque no llego a la olla. Está muy lejos. Yo le he echado dos patatillas. Tres patatillas que nos gustan las patatas. Hay que enfocar la olla, pues, hago así con el palo. Claro, pues, si no, se cansa y se aburre. Un poco mejor, así. Mira qué buena carita tiene, ¿eh? Un poco de movida está en la olla. Y así no te cansa, porque dice, venga, venga. Y es verdad, pero tienes que poner en algún sitio, para que tú no... Bueno, ya he echado las patatas, cuando estés en la olla. ¿Y esto un poco de perejil? Echale un poco. ¿Y esto un poco de perejil? ¿Sabes que pita acá? Madre mía. Me voy a ensayar el agua. ¿Y esto el agua ya? ¿Te cansa? No, no, no. Esta comida es rápida. ¿Y tiene una vista de verdad? ¿Esto hay para hacerlo cuando venga en el aire? Esto hay para hacerlo cuando haga frío. Cuando haga frío en el hogar. Claro. Y cuando haya aire, pues, si estamos siempre solos aquí, hija mía. ¿Es verdad? Cuando haga frío, a veces, con eso. Madre mía. Un vasico de vino. Qué rico. Bueno, yo no bebo, pero bueno, un vasico de bobo. Mira, Fali. Es igual que tú lo haces, Camila. ¿Eh? De verdad que me ha gustado esta receta mucho. Y no tiene nada. Le va a echar el agua. Y mientras echa el agua, pues ya preparará la harina. Sí, tiene que hervir, ¿eh? Ya, por eso. Ya, por eso. ¿Han sacado para las patatas? Ya lo sé. Esa es que pintanta, de verdad. Ya sale un poquito más de agua. Venga, un poquito. Ya, bien. ¿Ya, Vicencia? Bueno, pues cuando esté, volvemos. Yo le, bueno. No, 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 no. No, que yo le voy a hacer un poquito caldo, no, para que llegue a la casa y no parezca. No esté tan espeso. Y que no esté espeso. Si no, no te vea. A ver, a ver, si puedo. Bueno. Venga, hasta dentro de nada. Vamos a empezar. Mira. Tú no sales ahora. Es que ahora sí. Mira, las patatas están ya. Ya están hechas. Voy a sacar chorizo. ¿Eh? Para mí no sé si era así. Venga, vamos a echar la... La harina. La harina con el... ¿Cuántas gucharaditas? Ya, pues te digo, yo no sé grabar con el palo. Espera, espera. Es que se mueve mucho para doblar el móvil. Es mejor así, por lo menos. De hecho, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está, ¿no? Para darle espesos ahora. Aguica. Bueno, para, para. Eh? ¿Eh? Le voy a sacar más agua para que eso haga más. Claro, claro. No, no, no. Para la olla. Que no haya grumo Ya sale el choricero El chorizo La patata está entierna Mira Patata está entierna A ver cómo sale Saca el choricero No sé si sale marina o no No, no más de igual Bueno, esto a la olla Esto es la gracia Eso es la gracia Lo que quiera ir a mí ¿Eh? A repelarlo Claro Fija la gracia Está poco lento ¿No? Sí A ver A ver Me voy a mi receta esta No sé si será así No lo sé Pero Bueno, huele bien Pero huele hasta la calle Que la gente dice Que rica lo No, te lo dice el marino Pues yo no salgo a la calle Bueno, pues cuando vaya a eso Ya volvemos Yo lo que voy a dejar así Y no muy espeso Porque cuando llegue a la casa Ya está hecho un bloque Ya está dibujado Ya, ya Lo voy a dejar así ¿Eh? ¿Está bien, Fali? Que bien huele Lo dejas así Esto son los ajos Que se ven los ajos Que no es la harina Bueno, vamos a plaza A ver A ver la gracia Venga, yo le echo la patata Hay que se vea la patatita Ya está peso Que no quiero yo Ya, ya veo Huele de maravilla De verdad Hacerlo Aquí viene Ajo harina Ya ha partido el chorizo Al estilo de la María ¿Qué María? Tú Al estilo de la María Pero tú Me has dado todo Bueno, yo le he dado Esto que una madre El chorizo ¿Eh? Chorizo Sí A ver Ahí 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 Bueno, dale esto Para decorar Ya está, ya está Eso es para decorar Y esto es para mojar Y el pan pues para apañar Yo probaré un poquico Que no me queme ¿No? Y ya le diré Vamos a ver Mira qué pan Que lo moja Y pues si eso se come Sin cuchara Se moja Está riquísimo Luego cuando pase la hora Esto está muy espeso Ay, ay, ay Está bueno Pica Pica No, para la señora Esa entera Pica poquico Esto es lo que es No sé si es así O no Mira Ya está pesando Mira Sí Eso es Digamos No llega a ser gacha Pero por casi casi Mira Y si me dice que es así Me lo pones ¿Eh? Va por Tifali Por tus niños Cuidado Precioso Bueno Venga Y tu marido que se cuide Pon una foto Un fotito Ponte Venga Esto es del pueblo de Cádiz ¿No? No Linares De Linares También tiene buena memoria Para los nombres Yo no me acuerdo Pero ojalá pudiera ir a Linares A viajar Que no salgo de allí Quiere ser precioso Venga Por ti Y por tu pueblo Linares Y ponerme un like Y Dios bendiga Y hasta otro vídeo Venga Precioso y preciosa Tego